Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a reaccionar a las 10 últimas camisetas locales de Portugal Si te gusta esta clase de vídeos, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita que van a llegar nuevas selecciones Ponme en comentarios qué camiseta es tu favorita, cómo crees que va a quedar Portugal en la Eurocopa Y ahora sí que sí, comenzamos Y comenzamos hablando con esta camiseta de 2002, que yo no recordaba, pero ojo, tiene estilazo, la verdad es que mola bastante Se ve retro, pero la ve moderna Y por eso la verdad es que a mí me gusta bastante, además ese tono de rojo más similar a la sangre Es algo que ya no utiliza tanto Nike para las camisetas de Portugal, que por cierto, todas van a ser con Nike Pero me gusta mucho, esas dos especies de colmillos, los costados en verde, queda genial, esas líneas en amarillo Luego el 7 a figo además le queda genial, pantalón verde No sé, es una camiseta que yo no recordaba mucho, pero creo que está bastante bien, o sea, tiene ese toque retro Los colores me gustan mucho, no se queda aburrida Así que para empezar creo que esta camiseta para el Mundial de 2002 no estuvo nada nada más Nos vamos a 2004, camiseta que hizo Nike para Portugal, que a mí me gusta menos Esta sí que me gusta menos, eso sí, amo ese número Con el 17, que creo que era el de Ronaldo, en la foto veis a figo que tiene el 7 Me encanta el círculo y dentro el número, creo que queda muy bien Pero lo que es la camiseta no me gusta mucho, tiene un patrón, como estábamos viendo Que tiene que ver con lo que es la cultura portuguesa y demás, y el escudo Luego el Nike muy arriba, le vuelven a meterte ese en verde en el cuello Y luego las típicas niñas amarillas de Nike, creo que tiene que ver esto con el Nike 90 Puede ser con el Total 90, desde luego, yo tenía zapatillas creo que con ese círculo, que eran brutales Y luego es verdad que hay un intento de aprovechar los puños, un poco en verde Pero en líneas generales no me gusta mucho Se sigue utilizando un color de rojo distinto al actual, aunque es verdad que este se parece más Mucho más vivo, yo me quedo más con el oscurete Y luego sí que se aprovecha el verde y el amarillo Que es algo que, vais a ver que con el paso del tiempo se ha perdido Pero aún así a mí esta camiseta, más allá del número en el círculo, a mí no me termina de convencer En 2006 se vuelve a este rojo así más granate, mola un montón Eso sí, ya se empieza a perder detalles Para empezar el número a mí me gusta menos, llama menos la atención Luego el Nike en amarillo no está mal Esas dos líneas que parten del cuello y terminan la axila en amarillo tampoco está mal Intento de aprovechar las pétinas con el verde, un verde muy oscuro También el cuello en pico, pero ya se empieza a quedar más sosa Ya no tiene tanto protagonismo el verde, como sí que lo habíamos visto en 2002 Y para este Mundial 2006 que terminó ganando Italia Portugal lleva una camiseta que a mí sí que me gusta Pero que ya estamos viendo esa evolución de cada vez meter menos cosas, hacerla más minimalista No sé qué pensáis, a mí no soy muy fan de que llenen de cosas las camisetas Pero sí que tengan varios colores, sobre todo en el caso de Portugal Combinar el rojo y el verde es genial, luego ya le metes el amarillo para terminar de complementar Es algo que se va a perder, como os estoy diciendo, a lo largo de estos 10 últimos años Ya lo estamos viendo aquí, pero yo quiero preguntaros sobre todo por el color A mí este color así como oscuro, más frío de la sangre, granate, me flipa Y quiero saber si a vosotros también o preferís un rojo un poquito más vivo y más intenso Como por ejemplo el que se utilizó en la Euro 2008 Fijaos la diferencia de rojo, sobre todo en cristiano yo creo que se ve más que en la foto de la izquierda Es verdad que aquí sí que está más presente el verde Lo vemos justo como aparece una línea desde la axila muy finita que luego se va haciendo más gruesa hasta el final Un cuello rarísimo, también con el té en verde que no me gusta nada Aquí el amarillo ya desaparece, ya no hay líneas, únicamente lo vemos en el Nike Y ya está en el suelo de Nike, también en el número, eso hay que decirlo Pero no sé, y luego el pantalón lo veis que ya es en rojo Creo que los primeros años era en verde, pues aquí ya es en rojo Os estoy diciendo que cada vez va perdiendo más, va perdiendo más Hasta que va a llegar un punto en el que se quede solo en rojo Yo como os digo, sé que me estoy repitiendo, pero me quedo con el rojo oscuro, queda muy bien También os digo, en las camisetas de selecciones tampoco podemos comentar mucho Ya sabéis que no hay publicidad y que tampoco las marcas se la juegan mucho Porque al final tienes que representar a un país y tampoco puedes ir con un diseño súper innovador Pero bueno, si se juega con varios oscitos creo que es interesante A mí estas con este rojo tan claro no me terminan de gustar Vámonos a 2010, al Mundial donde Portugal llevó esta camiseta Que a ver, a mí no me gusta mucho, pero creo que es la que más llama la atención de las 10 que vamos a ver Sobre todo por esa línea horizontal al pecho Con el Nike en blanco y el escudo de Portugal Creo que no está mal, aquí ya sí que, aquí chicos ya se olvida el amarillo Ya no hay amarillo, ni las petinas que las vemos un poco en verde Ni en el cuello que es totalmente rojo El número y el Nike ya van en blanco O sea, poco a poco Portugal se va desprendiendo de los colores A ver, así como os digo, creo que es la que me llama la atención Porque es la que juega con el verde de una manera más intensa Yo vuelvo a recalcar que este color rojo es mucho más vivo, mucho más pasión Pero bueno, no está mal, por lo menos aquí Nike sí que innova un poquito Vimos cosas que no se parecen tanto a las anteriores Y por eso pues por lo menos vamos a aplaudirle 2012, os estoy diciendo que cada vez son más simples las camisetas No, pues aquí ya es rojo El cuello en verde que no está mal Un poco de las petinas Y luego el Nike y el 7 de Cristiano en este caso en blanco Ojo, a mí esta camiseta es súper minimalista No me parece tan fea Creo que esto es un, justo el tono de rojo Va entre el rojo pasión que habíamos visto antes Y entre el rojo oscuro que a mí me gusta tanto Creo que es justo el tono de en medio, más o menos, a ver, no exactamente Pero sí que es un poquito más oscuro que lo que veníamos viendo Y luego os digo, ya el amarillo, bueno, olvidados ya del amarillo Que no lo vamos a ver ni en el Nike Y el verde cada vez menos presente ahora únicamente en cuello y petinas Aún así, como os digo, esta camiseta que es tan simple A mí no me disgusta del todo Creo que a veces me mola también hacer camisetas antiguas Que parezcan más retro Y esta yo creo que cumple con ello Así que también, pues aplaudo desde aquí a Nike Oye, antes de seguir, déjate un like, suscríbete al canal Activa la campanita Y ponme en comentarios cuál te está gustando más de momento Y qué más elecciones quieres ver Que quiero leerte aquí Puff, 2014, para mí la peor, eh Para mí la peor Bueno, es que aquí ya el verde, ¿dónde lo veis? ¿Veis el verde en algún lado? Ojo, estoy buscando verde Creo que un poquito en el cuello Y ya está, ¿no? El resto de la camiseta, diferentes tonos de rojo Pero no me lo hagas así No me lo hagas con esas líneas horizontales Que hacen degradado entre... Bueno, degradado, por decir algo Que son finitas, luego son haciendo más gruesas Hasta acabar en ese trozo rojazo abajo Luego la pretina y parte del cuello también en ese color granate En la que en blanco, no, no Y esta camiseta no... No, no, no A mí esta camiseta no me gusta nada De hecho, no sé por qué, pero no la recordaba y normal Creo que además es que en el Mundial En este Mundial 2014 Ya lo hablamos cuando hablamos de las camisetas visitantes de Portugal Que te dejo el link en la tarjetita Creo que no pasaron de la primera fase Y por eso yo ese Mundial de Portugal no lo recuerdo mucho Desde luego para mí esta camiseta es la peor Y ya sabéis, para gustos colores Cada uno tiene el suyo Pero a mí personalmente las líneas horizontales Y tan finitas no me gustan tanto Y por eso está desde luego que cero Además el verde, ¿dónde está? Díbelo 2016 Bueno, aquí se vuelve otra vez al minimalismo Camiseta entra en rojo Un rojo que ya se empieza a establecer Que no es, lo que os digo, ni tan pasión ni tan fuerte Lo que sí es un poquito más fuerte son las mangas Enteras de ese color ganate Y el verde únicamente presente En esa línea o esa franja que bordea el cuello El resto de la camiseta pues tampoco tiene mucho más No hay ningún patrón, no hay absolutamente nada El Nike en blanco El 7 de Ronaldo en blanco y poco más La verdad es que otra camiseta que se queda un poco sosa Pero bueno, a mí ese juego que hacía Nike en aquella época De jugar con toda la camiseta liso Y luego meter las mangas en otro color No me disgustaba del todo El cuello creo que podía ser mejor Y por lo menos el blanco sí que aporta Pero yo aún así preferiría más juego del verde Y quizá meter los números en amarillo y dorado Que creo que daría un toque más a la camiseta 2018, esto es lo que os decía Que esto ya es el acabose O sea, es que aquí sí que no hay Todo en rojo El blanco Bueno, no, no, creo que el Nike es en amarillo, ¿no? Fijaos en el... Esto es lo que yo os decía, ¿no? Fijaos en Ronaldo Como el Nike como que reluce Así que puede ser que sea así como amarillo y dorado El 7 también creo que queda bien Pero de nuevo he hecho en falta el verde Que únicamente lo encontramos en el cuello El resto de la camiseta totalmente liso El 7 por cierto debajo del Nike No debajo de... No en el medio de la camiseta, disculpad Y luego también vemos Que el cuello sí que tiene algún detalle en verde Es un cuello que ha hecho Nike varias veces A mí no me gusta mucho Y también que las mangas están rodeadas Por ese patrón como pintura O garabatos Que se llama Nike Vector Bueno, bueno Yo no me la compraría, sinceramente Si... No me la compraría Yo creo que no Iba a decir, si no tuviese ninguna de Portugal No me la compraría una así Me esperaría que saliese otra De nuevo muy simple De nuevo muy minimalista Y desde aquí ya pido Por favor, entre todos A ver si poniendo muchas veces en el comentario La palabra verde Conseguimos que Nike nos haga caso Y que meta un poquito más de este bonito color Y es que además representa A la bandera de Portugal Que la bandera de Portugal es rojo y verde Yo no entiendo por qué me dices Hay tan poco verde También te digo En España es rojo y amarillo Pero claro Hay muy poquito amarillo Y aún así lo prefiero El amarillo no me gusta mucho En fin, será fin Vámonos a la última camiseta La de 2020 Aquí, bueno Es algo totalmente distinto Que así que parece más Una camiseta de entrenamiento De hecho hay bastante distinción Entre la que le vemos a Cristiano Y la que vemos en la parte izquierda Es que parece un polo de entrenamiento Sobre todo por ese cuello Que está bastante bien Pero le falta algo a la camiseta En Nike lo volvemos a ver en dorado También el 7 de Ronaldo Luego es verdad que si os fijáis En los costados Hay un trocito Hay como un zig zag Que va con el rojo El verde Que no está tan mal Creo que también tiene el amarillo Por lo menos mete la bandera de Portugal ahí También la mete en el puño Las pretinas Es un intento Pero aún así no sé Es que no sabría cómo hacerlo Igual el cuello Haberlo metido en verde O en amarillo Hubiese llamado más la atención Porque es que esta camiseta Es muy similar a la anterior Únicamente destaca por ese Bueno, por ese tipo de cuello Pero el color es tan exacto Y luego también por Por las pretinas y por el costado El resto de la camiseta Muy simple Yo sin lugar a dudas chicos Me quedo con la camiseta Con la primera que hemos visto 2002 Y quizá con la de 2006 Creo que era Las que eran azul oscuras Que salía Figo Y luego salía Cristiano Yo me quedaría con esas Y vosotros ponedme en los comentarios Cuál pensáis que es la mejor O cuál le gusta más a vosotros Que ya sabéis que Los gustos son personales Si quieres saber Pues su opinión Y hasta aquí este vídeo Si os ha gustado Es importante que dejéis un like También que os suscribáis Por aquí al canal Aquí os voy a dejar Como os digo Las 5 últimas visitantes Que ya las analizamos Suscríbete No, activa la campanita Sigue mi Instagram Perdona Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós Adiós